Buenas tardes, buenas tardes. Hoy día el tema es repaso de identidades y transformaciones trigonométricas. A ver, he hecho una colección de ejercicios en las cuales vamos a ver las diferentes identidades y transformaciones que se han visto en estas semanas. Vamos a ponerlas en práctica en los siguientes ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio. Nos dice, de las siguientes condiciones, cosecante de X más cosecante de Y más cosecante de Z es igual a secante de teta. También nos dan que la cotangente de X más la cotangente de Y más la cotangente de Z es igual a la tangente de teta. Juan Hernández tiene la respuesta. ¿Tienes micro? ¿Nos qué pondrías? Tenemos cotangente de X medios más cotangente de Y medios más cotangente de Z medios. ¿Mucho huya? ¿No se me escucha, chicos? Ah, mucho huya. Ok, ok. En el numerador, ¿qué pondrían? Yo les brindo una ayuda. Tenemos esta identidad. No, sí, es una identidad. Es una identidad que nos dice que la cotangente de la mitad de un ángulo es igual a la cosecante del ángulo más la cotangente del ángulo. Ok, nosotros tenemos aquí en el numerador las cotangentes, la suma de las cotangentes de la mitad de tres ángulos, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos, ¿qué tendríamos en el numerador? A ver, si deseas participar, Juan, puedes escribirlo en el chat. O nos pueden ayudar también los demás. A ver, por ejemplo, Camila. ¿Qué tendríamos en el numerador? Ideas, ideas. Si reemplazamos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Su compañero nos está compartiendo. Ok, se cante. Muy bien, muy bien, John. Bueno, aquí su compañero Juan nos compartió. Voy a compartirlo para todos. Nos compartió que en el numerador obtendría esto. Bueno, no lo copié. Obtendríamos que la suma de las cosecantes de los ángulos, no puedo copiarlo. Bueno, la suma de las cosecantes de los ángulos más la suma de las cotangentes de los ángulos. ¿Por qué? Porque cada cotangente de la mitad de un ángulo nos va a dar la cosecante del ángulo más la cotangente del ángulo. Por lo tanto, como tenemos aquí tres cotangentes, vamos a tener tres cosecantes y tres cotangentes, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si tenemos tres cosecantes, tres cosecantes, la suma de las tres cosecantes, ¿cuánto era? Secante de teta, según el dato. Y la suma de las cotangentes, ¿qué era? Secante de teta, tangente de teta. Entonces, en el numerador podríamos decir que nos queda secante de teta. Secante de teta más la cotangente. Todo esto es esto más cosecante de y más cosecante de zeta es secante de teta, ¿cierto? Secante de teta. Y la cotangente de x más la cotangente de y más la cotangente de zeta es tangente de teta. Y esto tendríamos en el numerador. Hasta aquí hemos resuelto solo esto, el numerador. Ahora, para el denominador, vamos a usar otra identidad. Esta. La identidad de que la tangente de x medios es igual a la cosecante de x menos la cotangente de x. Entonces, en el numerador, ¿qué nos quedaría? Tenemos aquí tres tangentes de la mitad de los ángulos. Nos quedaría también tres cosecantes y menos tres cotangentes de los ángulos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para tangente de x medios, tenemos cosecante de x menos cotangente de x. Para tangente de y medios, tenemos cosecante de y menos cotangente de y. Y para tangente de z medios, tenemos cosecante de z menos cotangente de z. Exacto. Entonces, viendo, según nuestro dato, tenemos cosecante de x, cosecante de y, cosecante de z es igual a secante de teta. Muy bien, John. Y tenemos cotangente de x, cotangente de y, cotangente de z es tangente de teta. Entonces, en el denominador tendríamos secante de teta menos la tangente de teta, que era la suma de las cotangentes, ¿cierto? Eso tendríamos. A ver, voy a borrar mis dibujos. Y mostrar lo que tenía aquí. Aquí estaba yendo, aquí, bueno, separé el numerador denominador para que se pueda entender lo que se está haciendo. Y en sí obtenemos esto, secante de teta más tangente de teta, reemplazando, usando los valores que nos dan de dato. Ahora, para hallar aquí. Nosotros sabemos que secante en senos y cosenos, ¿cuánto es? ¿Cómo es? La secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? 1 sobre coseno de teta. Muy bien. 1 sobre coseno de teta. Tagente de teta es seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, ustedes están viendo aquí, ¿no? El denominador en ambos es igual. Y esto es suma. Cuando el denominador es igual, máximo con múltiplo, ¿cierto? O mínimo con múltiplo, coseno de teta en el denominador. Aquí. Y aquí nos quedaría 1. La suma de los numeradores se realiza normal, ¿cierto? De frente. Porque ambos tienen el mismo denominador. Entonces nos quedaría 1 más seno de teta. En el denominador, ¿qué nos quedaría? También van a fijarse que aquí es 1 sobre coseno de teta. El otro, la tangente de teta sería seno de teta sobre coseno de teta. Ambos tienen el mismo denominador, también igual que arriba. Y nos quedaría la resta. Se resta de frente, ¿cierto? Cuando tienes denominadores iguales. Entonces, 1 menos seno de teta sobre coseno de teta. Ahora, sanguchito, ¿cierto? Coseno de teta multiplica el numerador de arriba. Y coseno de teta, el denominador aquí, multiplica al numerador de abajo. Coseno de teta se van a ir, ¿cierto? Que van a estar arriba y abajo. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 más seno de teta sobre 1 más seno de teta sobre 1 menos seno de teta. ¿Cierto? Ahora, vemos nuestras posibilidades, chicos. La mayoría, la mayoría, la mayoría están con 45, ¿cierto? Y el único es el tangente de teta medios. Pero aquí, muy poco probable que nos salga solo tangente, ¿cierto? Entonces, solo de teta medios. Entonces, veamos por la mayor probabilidad que es que nos salga acompañado con un 45. Ahora, si aquí vemos un teta medio, significa que le han dividido entre 2, ¿cierto? Entonces, al 45 también le debieron dividir entre 2. ¿Y la mitad de qué número es 45? Pues 90. Entonces, aquí está haciendo como que un 90 más teta o un 90 menos teta, ¿cierto? Algo así queremos obtener aquí. Debemos obtener. Vamos a buscarle la forma. A ver, seno de teta para que se acompañe con un 90. ¿A qué lo podemos cambiar? ¿A qué lo podemos transformar? ¿A qué lo podemos igualar? Ángulos complementarios. Complementarios es cuando suman 90, ¿cierto? Y suplementarios es cuando suman 180. Claro. Seno de teta es igual a coseno de 90 menos teta. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo podemos igualar a eso, ¿cierto? Uy, se perdió mi mouse. Acá estoy. Ay, yo no veo mi mouse ya. Muy bien. Ok. Muy bien. Seno de teta es igual a... A ver, vamos a aquí. Vamos a borrar los borrones, los rayones. Teníamos aquí, ¿no? 1 más seno de teta sobre 1 menos seno de teta. Ahora, sabemos que seno de teta, por su ángulo complementario, es igual a coseno de 90 menos teta. 90 menos teta. Y aquí va a ser igual también. Entonces, ya tendríamos 1 más coseno de 90 menos teta sobre 1 menos coseno de 90 menos teta. Ahora, ¿qué hacemos? Hay una propiedad. Bueno, aquí tenemos lo que estábamos diciendo. Tenemos esta propiedad. Esta identidad. Que nos dice que 1 más coseno de un ángulo es igual a 2 veces el coseno del cuadrado de la mitad del ángulo. Entonces, podemos usarlo, chicos. Porque así de esta forma, miren, si obtenemos el seno, el coseno, seno sobre coseno, ya tenemos una tangente. Podemos ir por ahí, ¿cierto? Podemos ir en el... Estamos bien en el camino para la clave. Entonces, aquí 1 más coseno de 90 menos teta sería 2 veces coseno al cuadrado de su mitad. Y ya tendríamos 45 menos teta medio, ¿cierto? Aquí tendríamos, por ejemplo, en el numerador tendríamos 2 coseno al cuadrado de 45 menos teta medios. No parecen 2, pero son 2. Y aquí tendríamos, pues, 2 seno al cuadrado de 45 menos teta también. teta medios, claro. La mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo... Aquí el 2 se simplifica. Estamos obteniendo la cotangente al cuadrado. Vamos en buen camino. Vean, ya tenemos un exponente al cuadrado como los tienen las alternativas. Cotangente al cuadrado de 45 menos teta medios. Ahora, ¿qué hacemos para obtener o bien una secante o bien una tangente como están las alternativas? Aquí, hasta ahora, no tenemos clave todavía. Entonces, cotangente, tangente. ¿Cómo se podrían transformar? La cotangente, ¿cómo se transforma la tangente? También podríamos usar... ¿Qué podríamos usar? 1 sobre tangente. Claro, esto podría ser 1 sobre tangente al cuadrado de 45 menos teta medios. Pero todavía no tendríamos clave. Ahora, vean. Yo también no me había fijado en esto, pero vean. 90 menos 45 menos teta medios. ¿Cuánto es? Es decir, su ángulo complementario. Sería 45 más teta medios. Claro. No nos olvidemos del teta medios. Entonces, el complementario, claro, ¿no? Cotangente sería igual a la tangente de su complementario. Entonces, esto sería igual a la tangente de 45 más teta medios. Y ya tendríamos clave. Bueno, tangente al cuadrado, ¿cierto? Genial, obtuvimos la clave. Era la B. A ver, vamos a borrar todos los rayones. Y aquí tenemos en oficial las respuestas. Listo, chicos. ¿Se entendió? Aquí lo puse de frente, pero ya les expliqué cómo salió. La cotangente al cuadrado. Aquí nos sale cotangente al cuadrado de 45 menos teta medios. Y calculamos con su complementario. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ahora, sigamos con el siguiente siguiente ejercicio. Siguiente problema. Del gráfico, calcule el valor de teta. A ver, tenemos el gráfico. Tenemos 8 grados, 24 grados, 52 grados. El 8 con el 24, ¿qué relación tiene? Es el triple, ¿cierto? Bueno, el 24 es el triple de 8, ¿cierto? Ahí podremos ver que podemos usar identidades del ángulo triple. 52 con 24 no tienen relación, ¿cierto? Y 8 con 52, pues lo único que suman 60, ¿cierto? Entonces, vamos a... Yo intenté hacer esto. Puse letras en los catetos de los ángulos. ¿Ok? Entonces, ayudándome con esta identidad, se puede resolver. A ver, inténtalo, chicos. Por ejemplo, aquí, ¿quién sería X? Para que aquí poder usar los ángulos que tengo aquí. Muy bien. X sería 8, ¿cierto? Entonces, si mi X es 8, aquí ya tendría tangente de 8. Y aquí, la tangente del triple de 8, que sería 24. Y aquí, 60 menos 8 es 52. Y también tengo 52. Aquí, el único extraño sería 60 más 8, ¿cierto? Que sería 68. Pero vamos a ver qué tal nos va. A ver, aquí tengo. Tangente de 3 por 8 igual a tangente de 8 por tangente de 60 menos 8, que es 52, por tangente de 60 más 8. ¿Ok? Ahora, la tangente de 8, según mis letras, ¿qué valor tomaría? C sobre B, ¿cierto? Aquí sería C sobre B. Ahora, tangente de 52, ¿qué valor tomaría? Tomaría A sobre D. Y este, esta tangente no sabemos, ¿cierto? Se queda solo como tangente de 68. Tangente de 68. Ahora, la tangente de 24 es C sobre D, ¿cierto? Ahora vean. Puntito de multiplicación. C con C se van. D con D se van. Y la tangente de 68 nos está dando B sobre A. ¿Quién es B sobre A? Según mi gráfica. Muy bien. El ángulo sería 68. Teta sería 68. ¿Por qué B sobre A es? La tangente. B es cateta opuesto. A es cateta adyacente. Entonces, B sobre A es la tangente de teta. ¿Y tangente de quién es B sobre A? Tangente de 68. Muy bien, chicos. En este problema está fácil. Lo único complicado sería saber la identidad. La identidad de la tangente, el triple. Analícenlo. Vean la forma de la demostración en los libros, en el libro de trigonometría. Y ahí se pueden familiarizar y pueden intentar ver una forma de acomodarse o de recordar esta identidad, chicos. Si encuentran la forma de recordarlo, sería genial. Porque como pueden ver, es muy útil. Sigamos. Nos dicen si coseno de 5 más coseno de 3 sobre seno de 8 es igual a R sobre N. Y la cosecante de 5 más la cosecante de 3 es igual a... Ay, no veo esto. Es igual a K. Calcule 1 más coseno de 2 sobre 2 seno de 5 por seno de 3. En términos de K, N y R. Ahora, aquí vamos a usar transformaciones. Transformaciones trigonométricas. ¿Qué hacen las transformaciones? Convierten suma de razones a multiplicación. O de multiplicación a suma. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Aquí en el numerador tenemos suma. Podemos convertirlo a multiplicación. Y de esa forma se podría ir con el denominador. Si es que encontráramos un seno de 8 en esa multiplicación. O si encontramos un seno de 4 o un coseno de 4, se podría ir porque seno de 8, recordemos que es 2 veces seno de 4 por coseno de 4. Entonces ahí también podríamos simplificar algo, ¿cierto? Por ejemplo, K, recordemos con transformaciones. Cuando es suma a multiplicación, siempre vamos a hacer suma de los ángulos entre 2. Y por la razón de la semirresta, que sería 5 menos 3, 2, entre 2, sería 1, ¿cierto? Pero ya nos queda un 4 que era de la semisuma, que era 8 entre 2, 4. Entonces ya tendríamos bien un seno, un coseno de 4 y ya seguiría con uno de estos, el denominador. Entonces vamos a usar ello, chicos. Vamos a usar las transformaciones. A ver. Aquí. Aquí para recordarlas. Esta transformación del coseno de A más coseno de B. Y lo que ya les mencionaba del seno del doble. Ahora, arriba, en el numerador, en este dato, en el numerador vamos a hacer la transformación. La transformación nos quedaría como 2 coseno de 4 por coseno de 1. Y en el denominador nos quedaría 2 seno de 4 por coseno de 4, por ángulo doble. Ahora, coseno de 4 con coseno de 4 se va, ¿cierto? 2 también se va. Y nos quedaría coseno de 1 sobre seno de 4. Recordemos que esto tenemos que igualarlo a R sobre N por dato. Esto era R sobre N, entonces esto también es R sobre N. Ahora, tengámoslo ahí. Ya obtuvimos como que una parte, ya una expresión simplificada del dato que nos daba. Ahora, juguemos con el cosecante de 5 más cosecante de 3. Cosecante sabemos que es 1 sobre seno. 1 sobre seno de 5 más 1 sobre seno de 3. Entonces, si tenemos 1 sobre seno de 5 más 1 sobre seno de 3. Ahora, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo se resuelve? Se multiplican los denominadores, ¿cierto? Se multiplican seno de 5. Bueno, yo lo resuelvo de esta forma. Yo suelo resolverlo así. Los multiplico. Y luego veo, pues, ¿no? Acá ya tengo un seno de 5, entonces solo me queda el seno de 3. Y arriba por el numerador sería por 1, seno de 3. Aquí igual. Seno de 5 por seno de 3 entre seno de 3, pues solo me quedaría seno de 5. Por el numerador sería, aquí el más, no nos olvidemos, el más. Seno de 5, ¿cierto? Lo único que nos falta. Seno de 5. Entonces nos quedaría esto. Y aquí está. Aquí yo lo expresé. Ahora, ¿aquí qué podemos hacer? Transformación también, ¿cierto? Si tenemos en el denominador multiplicación y en el numerador suma, podemos usar transformación y podemos ahí tachar algún valor, ¿cierto? Entonces usemos transformación para convertir de suma a multiplicación. A ver, la transformación sería la de suma de senos, ¿cierto? Vamos a recordar la de suma de senos. Nos dicen que la suma de senos es igual a dos veces el seno de la semisuma por el coseno de la semirresta. Ok. Ahí ya tendríamos un seno de la semisuma. Vamos a ver si se podría ir con el de abajo. Tal vez no. Creo que no se va. Ok. Bueno, igual ya tendríamos una forma reducida. Aquí sería multiplicaciones, multiplicaciones es más fácil porque se pueden ir. Entonces nos quedarían al numerador. Como teníamos seno de 5 más seno de 3, entonces aquí nomás reemplazamos y sería dos veces seno de la semisuma, que es 5 más 3, 8 entre 2, 4, por coseno de la semirresta, que sería 5 menos 3, 2, entre 2, 1. Entonces aquí tenemos la transformación ya en el numerador. En el denominador no hemos hecho nada, solo lo hemos dejado como seno de 5 por seno de 3. Y esto lo igualamos acá porque nos decían que cosecante de 5 más cosecante de 3 sería igual a K. Ahora, tenemos estos dos. Este de aquí que habíamos hallado y este. Lo voy a borrar para que no nos equivoquemos. Ya, ahora, veamos el otro dato. Bueno, lo que nos piden. Nos piden 1 más coseno de 2 sobre 2 seno de 5 por seno de 3. Ahora vemos, ¿cierto? Aquí tenemos seno de 5 por seno de 3. Ya tenemos el denominador. Ahora, nos dicen 1 más coseno de 2. Podemos usar esta identidad que nos dice que 1 más coseno de algo es igual a 2 veces coseno al cuadrado de la mitad de ese algo. Entonces, podemos reemplazar este 1 más coseno de 2. Lo reemplazamos por 2 por coseno al cuadrado de la mitad de ese algo, que era 2. Entonces, 1. Y ya vemos, ¿cierto? Tenemos aquí el denominador. Aquí teníamos, y aquí tenemos coseno de 1. Aquí también tenemos otro coseno de 1. Y aquí un seno de 4, seno de 4. ¿Cómo podríamos eliminarlos? ¿Cómo podríamos eliminarlos, chicos? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién me da ideas? Necesitamos usar estos dos que están acá resaltados. Este de aquí, el que está igualado acá, y el que está igualado a R sobre N. Para formar lo que nos piden, que es lo de aquí. Para formar esto. ¿Qué haría? ¿Un reemplazo? Muy bien. ¿Cómo lo reemplazarías? Tienes R sobre N es igual a coseno de 1 sobre seno de 4. Acá, el K es igual a 2 veces seno de 4 por coseno de 1. Aquí tienes un coseno de 1. Aquí tienes un coseno de 1. Y necesitas un coseno al cuadrado de 1. ¿Cómo obtienes el coseno al cuadrado de 1? Ok. Por coseno, claro. Multiplicamos por coseno. Aquí ya tenemos el coseno. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen si los multiplicamos? Podemos multiplicar, ¿cierto? Si los multiplicamos, ¿quién se va? Seno de 4, seno de 4. Aquí ya tendríamos un coseno por un coseno. Nos saldría coseno al cuadrado de 1, ¿cierto? Entonces tendríamos 2 coseno al cuadrado de 1 sobre seno de 5 por seno de 3. ¿No sería todo esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sería, ¿cierto? Estoy hablando de multiplicar R sobre N por K. R sobre N es coseno de 1 sobre seno de 4. K es 2 veces seno de 4 por coseno de 1 sobre seno de 5, seno de 3. Porque en el problema nos piden allá, bueno, simplificar todo en razón a K, N y R. Nos tiene que aparecer K, N y R. Entonces seno de 4, seno de 4 se van. Y acá tenemos 2 coseno al cuadrado de 1 sobre seno de 5 por seno de 3. Tendríamos prácticamente esto, ¿cierto? Entonces todo esto sería igual a un medio de R por K sobre N. Ya hallamos aquí que R por K sobre N es 2 veces coseno, coseno de 1 por coseno de 1, coseno al cuadrado de 1. 2 veces coseno al cuadrado de 1 sobre seno de 5 por seno de 3, ¿ok? Entonces nos quedaría un medio de R por K sobre N. Y esa es la respuesta, chicos. Muy bien. La sé, muy bien. Esa es la respuesta. Borrarlo y vamos a... Ahí está. Esa es la respuesta y seguimos con el siguiente. Espero se haya entendido, chicos. Aquí hice lo mismo. Puse letras. Cuando tengan así, creo que el truco es poner letras para que puedas usarlas. Y así ver si se simplifican, si simplifican. A ver, aquí puse un A. Este A no estaba, yo lo puse. Y este B. Solo nos daban el 2 y el X. Ese sí no lo agregué. Ese estaba en el problema. Nos dicen, de la gráfica, calcule X si coseno de 6 teta más coseno de 4 teta más coseno de 2 teta es igual a 0. Ahora, se dan cuenta que los ángulos que nos muestran acá no son iguales muy bien por ángulos de mitad, por identidades de la mitad del ángulo, claro, ¿no? Identidades, sí, identidades. Porque aquí tenemos 3 teta, 2 teta y teta. Y vemos que nos están dando como el doble, ¿cierto? Ya podemos usar los ángulos mitad. A ver. Si aquí usaremos ángulos mitad, el coseno de 6 teta lo podríamos escribir como 2 veces, sí, 2 veces coseno al cuadrado de 3 teta. Coseno al cuadrado de 3 teta menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 1. A ver. Coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta es 1 menos... Sí, sería menos 1. Y aquí coseno de 4 teta sería 2 veces coseno al cuadrado de 2 teta. Menos 1 también. Y este de aquí, coseno de 2 teta, sería 2 veces coseno al cuadrado de teta menos 1. Y ya tendríamos nuestros ángulos que tenemos aquí en la figura. Entonces, coseno al cuadrado de 3 teta, ¿cuánto sería? Sería 2 sobre b, ¿cierto? Sería 2 veces coseno al cuadrado de 3 teta, 2 sobre b. 2 sobre b elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos 1. Me divide de menos 1. El menos 1, el menos 1, el menos 1. Más 2 veces coseno al cuadrado de 2 teta, que es b sobre a al cuadrado. Menos 1. Más 2 veces coseno al cuadrado de teta, que es a sobre x. Teta adyacente sobre la hipotenusa al cuadrado, menos 1. Tendríamos esto, chicos. Ahora, de aquí, ¿qué podríamos hacer? Factorizar, ¿cierto? Como que factorizar el 2, tendríamos 2 sobre b, más b sobre a, más a sobre x. Y todo esto menos 3, ¿cierto? Y todo esto igualamos a 0. Como que sí. Pero de aquí, tendríamos la multiplicación b por a por x. Y aquí tendríamos un a por x. Como que no... Con sumas no podemos simplificar. Y podríamos... Y que quisiéramos simplificar, ¿no? Para que se vaya el b con el b. Se vaya el a con el a. Y nos quede el x nada más. Y hallarlo fácilmente. Entonces vamos a intentar otra forma. Vamos a borrar. Porque como que estamos hallando sumas. Y sumas no podemos simplificar. Entonces veamos. Aquí, bueno. El coseno de 6 tetas sí podemos como que usarlo ahí. Y aquí... Me parece que podemos usar una transformación. Esta. La de coseno de a más coseno de b. Aquí obtendríamos... Pues la semisuma. Semisuma es 4 de teta más... 2 tetas sería 6 tetas entre 2. Aquí tendríamos un coseno de 3 tetas. Por el coseno de la semirresta que sería coseno de teta. Y ya tenemos en coseno de 3 tetas y coseno de teta. El coseno de 60 lo podríamos pasar a coseno de 3... 2 coseno de al cuadrado de 3 tetas menos 1, ¿cierto? Y ahí como que ya obtuvimos aquí una multiplicación y sería más fácil. A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Aquí estoy mostrando como lo estoy haciendo que es coseno de 6 tetas lo pasé a... a la identidad de ángulo de doble, ángulo doble, que coseno de 6 tetas es igual a 2 coseno de al cuadrado de 3 tetas menos 1. Y coseno de 4 tetas más coseno de 2 tetas. Hice una transformación a multiplicación. Y me quedaría 2 por coseno de la semisuma, que es 6 tetas entre 2, 3 tetas, por coseno de la semirresta, que sería solo teta. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Queremos multiplicación, queremos multiplicación. Entonces, factorizamos, ¿cierto? Y podemos factorizar un coseno de 3 tetas. Y aquí nos quedaría coseno de 3 tetas. En el otro nos quedaría más coseno de teta. Y al final, este menos 1, que no nos olvidamos. Este menos 1. Acá, volvemos a tener una suma de cosenos. Queremos multiplicación para que se vayan, ¿cierto? Para que se vayan nuestros valores, que son A y B, que no queremos en sí. Solo los pusimos por momento. Para usar el coseno. Para que sea más fácil. Entonces, vamos a usar aquí también una transformación. Entonces, vamos a ver. Aquí está la transformación. Entonces, tengo que borrar esto, creo, para que se vea. Ya. Aquí, como ya les mencioné, estoy factorizando. Y nos queda coseno de 3 tetas más coseno de teta. Si le realizamos una transformación, el coseno de 3 tetas más coseno de teta se convierte en dos veces. Coseno de la semisuma, que sería 4 tetas entre 2. Sería 2 tetas. Por coseno de la semirresta, que sería coseno de teta. Porque es coseno de 2 tetas entre 2, ¿cierto? Coseno de teta. Entonces, aquí vemos que ya tenemos multiplicación. Es mucho más fácil. 2 por 2, 4. Coseno de 3 teta. Era 2 sobre B. Coseno de 2 teta es... Coseno de 2 teta es... B sobre A. Coseno de teta es... A sobre X. Y obtuvimos lo que queríamos. Se va el B. Se va el A. Nunca existieron, ¿cierto? Y nos queda 8 sobre X menos 1 es igual a 0. ¿Pueden hallar el X? 8 sobre X es igual a 1. Y X es igual a 8. Muy bien. Entonces, aquí el truco era usar las transformaciones. Porque como vieron, si usábamos identidad del ángulo doble, entonces nos llevaba a sumas. Y sumas no podemos simplificar. Y el B y el A siempre quedarían ahí. Y nunca se irían. Entonces, con transformaciones podíamos despedirlas y quedarnos con el X. ¿Ok? Para ello son las transformaciones. Para que si necesitas una multiplicación, pues fácil. Puedes hacer una transformación y vas simplificando. Si quieres simplificar cosenos. O si quieres simplificar resultados como son aquí. Que era B y A. Sí, es un problema con su truquito. Bueno, sigamos. Tenemos este problema que nos dice M es igual a tangente de teta más un medio de tangente de teta medios. Más un cuarto de tangente de teta cuartos. Más 1 sobre 2 a la algo, a la N. Por tangente de teta sobre 2N. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, pensemos un rato. Aquí tenemos tangente de teta. Si este con este sumaran pi. Ya habían visto en clase, ¿no? Cuando suman pi, hay también una formulita para sumatorias. Pero no suman pi. Es solo teta y teta sobre 2N. 2 a la N. No sabemos qué valores pueden tomar. Entonces, aquí hay una identidad que nos ayuda bastante. Uy, no la he visto. Ah, bueno. Esta es la que... Esto es lo mismo en lo que nos están pidiendo. Esta identidad. 2 cotangente de 2 teta es igual a cotangente de teta menos tangente de teta. Entonces, como nosotros solo tenemos la tangente, esta cotangente, bueno, la tangente la podemos pasar a sumar y esta cotangente del doble lo podemos pasar a restar y nos quedaría esto. Tangente de teta es igual a cotangente de teta menos 2 veces cotangente de 2 teta. Y ya. Con esto vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Vamos a reemplazar aquí en el M. Si aquí reemplazáramos... Bueno, aquí me parece que no es necesario reemplazar, o sí. Nos quedaría un cotangente de teta. A ver, reemplazamos aquí primero. Aquí en el 1 medio. Aquí nos quedaría 1 medio de... Tangente de teta medios. Sería aquí. Cotangente de teta medios. Teta medios menos 2 veces cotangente de teta, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Lo que yo busco acá es que se eliminen, se eliminen factores. Lo usual en sumatorias es o bien es con fórmula, o bien vas a encontrar valores. Un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá. Y se van a ir... Vas a notar que se puede ir este con este, este con este, o bien este con este, este con este. Y así. Van a terminar yéndose como que la gran mayoría y solo te va a quedar el inicio y el final. Es usual ese tipo de problemas. Como que se van los centros y te quedan los últimos. Entonces estamos intentando ese truco. De eliminar los centros. Para que no tengas que saber todos los números, sino solo tomes en cuenta el inicio, el final y el inicio. Entonces aquí tenemos cotangente de teta medios, cotangente de teta. Este tangente también lo podemos convertir entonces, porque si lo convertimos, podríamos tener un cotangente y se puede ir con este cotangente. Entonces si lo convertimos, aquí tendríamos un medio... ¿Era un medio? No, no era un medio. Aquí le puse un medio porque se lo multiplicó por un medio. Por este un medio, pero no era un medio. Ok, este tangente de teta se convierte en un cotangente de teta. Tangente de teta menos dos veces cotangente de dos teta, ¿cierto? Disculpen mi letra. Y este sería un más. Entonces como pueden ver aquí, aquí tenemos menos dos cotangente de teta con este entre dos, con este un medio. Se irían, nos quedaría un menos cotangente de teta y ya se iría este con este primero. Ahora veamos, pues nos quedaría todavía este medio de cotangente de teta medio. Si usamos este un cuarto tangente de teta cuartos, ¿cuánto nos saldría? Este un cuarto nos saldría un cuarto de cotangente de teta cuartos menos dos veces cotangente de teta medio, ¿cierto? Acá el color no... Ayuda. Entonces vemos, aquí el dos con el un cuarto se convierte en un medio. Un medio de cotangente medios. Es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Se irían. Y ya vemos ya lo que pasa. Se van los centros, se van los centros, pero ¿quién queda? Si se dan cuentas, queda el primero, el primero que sería el cotangente este de aquí, del último y el cotangente de dos teta, el segundo de aquí, pero del primero, ¿cierto? De tangente de teta. Entonces nos quedaría ese. Genial, ¿no? Lo obtenemos. Ya no tenemos que estar usándolos del medio, calculándolos y todo ello. Bueno, entonces fácil. Reemplazando aquí lo que hice, pero más bonito. Acá estaría cotangente de teta menos dos veces cotangente de dos teta más un medio de cotangente de teta medios menos dos cotangentes de teta. Más el un cuarto cotangente de teta cuartos menos dos veces cotangente de teta medios. Más, y el último vamos también a escribirlo, que sería uno sobre dos a la n por cotangente del mismo ángulo, que es teta sobre dos a la n, menos dos veces cotangente del doble. Ahora, si lo multiplicas por un dos aquí, ¿qué pasa con el denominador? Se resta uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, teta sobre dos a la n, y queremos multiplicarlo por un dos. Entonces, se va un dos, ¿cierto? Si aquí tú le divides al dos a la n entre dos, aquí estás dividiéndole entre dos, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿cierto? En multiplicación se suman, en división se restan. Entonces, te queda un dos a la n menos uno. Y ya nos quedaría, como ya vimos, que se tacha el primero. Este de aquí se va con este, ¿cierto? Que este está multiplicado por un medio y se va este dos. Se va este con el primero del anterior. Se va el segundo de acá, se iría con un valor que esté aquí, se iría con este. Y así, y así, y así se van. Como se dan cuenta, primero se va el segundo. Entonces, primero se va este. Y solo nos quedaría este. A la espera de su siguiente para irse, pero no hay siguiente. Entonces, este queda y nos queda también este. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya tienen la respuesta. Ya chicos, ya. Muy rápidos. Menos dos cotangentes de dos teta más uno sobre dos a la n. Ahí era uno sobre dos a la n. No lo marqué, pero es uno sobre dos a la n por cotangente de teta sobre dos a la n. Y la respuesta es la n. Muy bien, seguimos con el siguiente problema. Aquí. Ahora, por álgebra, aquí nos dan seno al cubo de x más coseno al cubo de x. Sobre seno de x más coseno de x. Más tres veces seno de x por coseno de x. Ok. Por álgebra, nosotros sabemos. Bueno. Tal vez no de memoria. Pero poco a poco se van a ir acostumbrando a esta. Me parece que es identidad algebraica. Del trinomio, ¿cierto? Que es seno. Bueno. Algo al cubo. Más b al cubo. Es igual a. A más b. Más b. Por a al cuadrado. Menos a por b. Más b al cuadrado. Esto es muy importante. Al igual que el binomio. Este también es muy importante. Porque siempre. Vienen los exámenes y los ejercicios y los problemas. Siempre viene. Siempre es necesario. Al igual que el a al cuadrado menos b al cuadrado. Ese también es importante. Ok. Entonces vamos a usar ese. Ok. Usamos. Reemplazamos. Y nos quedaría aquí. Seno de x más coseno de x. Y aquí un seno al cuadrado de x menos seno de x por coseno de x. Más coseno al cuadrado de x. Sabemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a. Conocido. Bien conocido. Uno. Y aquí seno de x más coseno de x se iría con el denominador. Y. Genial. Nos quedó solo un menos seno de x. Por coseno de x más el uno. Claro. Más el uno. Entonces aquí tendríamos. Lo siguiente. Tendríamos uno. El uno. No nos olvidemos del uno. Menos seno de x por coseno de x. Más tres seno de x por coseno de x. Muy bien. Ya obtuviste respuesta. A ver. Vamos a ver. Entonces aquí nos quedaría. Uno. Menos. No. Uno más. Dos seno de x por coseno de x. Ahora esta es una identidad muy conocida también. Bueno. Que tienen que conocerla. Tienen que adecuarse. Y. Recordarla. Este es. El seno del. Doble. Entonces. Esther está muy bien en la respuesta. La respuesta que sería. Uno más. Seno de dos. Aquí. El truco. Saber el trinomio. Conocer que seno al cuadrado de x. Más coseno al cuadrado de x. Es igual a uno. Y saber. El seno. La identidad del seno del doble. Ok. Y obtenemos la respuesta que es la c. Siguiente problema. Es una gráfica. En esta gráfica. Nos dicen. Que es un triángulo. Ok. ABC es un triángulo. Nos dicen que D. Es un punto interior. Este D. Es un punto interior. Tal que. Está listo. A esta altura. Porque esto es 90 grados. Entonces. Todo esto es una altura. Aquí hay un 90 grados. Ángulo recto. Toda esta altura. Mide dos. Raíz de tres. Y nos dicen que DC. Esta distancia. Es igual a esta distancia. Esto usualmente. Como lo grafican en geometría. Con dos rayitas. ¿Cierto? Son iguales. Es decir. Este es un triángulo. Isósceles. ¿Cierto? Isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Que este ángulo va a ser. Igual que este ángulo. Van a tener dos ángulos iguales. Y. Digamos. Lados contrarios a esos ángulos. También son iguales. Entonces. Tenemos esas. Esos datos. Ahora. Hagamos nuestra gráfica más grande. Para que podamos. Jugar con los datos. Uy. No encuentro mi cursor. Ya listo. Desaparezcas. Ok. Ahí está. La gráfica más grande. Para que podamos. Jugar. A ver. Aquí. Tenemos 30 grados. 30 grados. 30 grados. Sabemos que son valores. Raíz de 3. 1 y 2. ¿Cierto? Triángulo. Notable. De 30. Al frente de 30. Siempre está el. 1. En la hipotenusa. Está el 2. Y ya por descartes. A su costado. Va a estar el raíz de 3. Ok. Entonces. Veamos. Aquí tenemos el 30 grados. Aquí ya podemos decir. Que ahí va a haber un 2. Por ahí. Aquí podría haber un 1. Y aquí podría haber un raíz de 3. Por ahí. Pero no vamos a jugar con esto. Porque como que. Como que manipular este lado. Y este lado. Un poco complicado. ¿No? Entonces vamos a. Vamos a usar otros lados. Que es este. Nos dan esta altura. 2 raíz de 3. Puedes crear un equilátero. ¿Cómo crearías el equilátero? Con el 60 grados. Este no necesariamente es 60 grados. No necesariamente es 60 grados. Si aquí te dijeran que este. Vale 60. Este solo es un isósceles. No es un equilátero. Si este ángulo. Si este lado sería igual. También esos dos. También sí se podría. Pero no. Bueno. No sé. ¿Cómo formaría un? ¿Cómo formaría? Ah. Este con un 60. Claro. ¿No? Con este 60. Pero. Ah. ¿Te refieres acá? Formar un triángulo equilátero. Fulgiometría. Fulgiometría. ¿Puedes formar un ángulo equilátero? Con el 90. No es que ya es un ángulo notable de 30. Y 90. Entre el otro lado. El otro lado sería 60. Ah. Claro. Correspondentemente arriba sería 30. Isósceles 30. El ángulo de 120. Y formaría 60. Sabiendo que todo este ángulo vale 180. Y quedaría. Aquí. ¿Tú querrías formar aquí? No, no, no. Hablo del C. Hasta una seviana del AB. Hasta AB. Ah. Aquí. Algo así. No, no, no. De C. Hasta la seviana AB. De CAB. ¿Ah, sí? No, no, pero cruzando con este. Y a lo mejor, a lo mejor procedió. Pero me salió así con geometría. Ah, pero sí lo pudiste resolver. Sí, sí. Genial. Bueno, aquí yo usé una identidad que era... A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. La de tangente de... Aquí yo hice con la tangente de la suma de ángulos. A ver, vamos a ver. Con geometría, interesante, ¿ah? Interesante que lo podamos resolver con geometría. Pero sí, ¿no? Es tipo un problema de geometría. Entonces, ya. A ver. Esa es una idea con geometría, chicos. Si dominan la geometría, pues facilito. Les sale también como su compañero. Aquí yo... Bueno. La resolución que obtuve fue que si tú... Tú pones aquí... Marcas una altura. Como aquí tenías ángulos iguales, entonces esta distancia tiene que ser igual. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Entonces aquí tendrías un raíz de 3. Y aquí tendrías un raíz de 3. ¿Cierto? Dos raíz de 3, raíz de 3. Ok. Aquí tienes un 30 grados. Entonces, aquí tienes un raíz de 3. ¿Cuánto vale...? A ver, aquí... Aquí esto valdría raíz de 3. Ahora, ¿cuánto vale este lado de aquí? No se nota por los colores. ¿Cuánto valdría este lado de acá? Si este vale raíz de 3. Entonces aquí tendrías 30 grados, 30 grados también acá. Aquí tendrías 60 grados, ¿cierto? Si al frente de 60 grados tienes un raíz de 3, entonces aquí es su hipotenusa. Su hipotenusa vale 2. Entonces aquí tendrías 2. Y como este lado es igual que este lado, entonces aquí también vale 2. Y ya más o menos tenemos esos datos. A ver, voy a borrar todo lo que tengo acá porque... Sí lo tengo acá bonito. Acá está. Todo lo que obtuve es esto. Ah, este 4 no les expliqué. Acá teníamos raíz de 3. Y acá como es 60, pues obtuvimos... Este 2, ¿cierto? Y acá como es 90, aquí es 30. Porque acá es 60. Y aquí, como este es 2, y al frente del 30 va el 1, entonces la hipotenusa es el doble. Entonces el doble de 2 es 4. Entonces aquí tendríamos 4. Entonces con esto ya tendríamos, vean, alfa más 30. La tangente de alfa más 30. Tangente de alfa más 30. ¿Cuánto sería? Sería 4 sobre 2 raíz de 3, ¿cierto? 4 sobre 2 raíz de 3. Y esta es una identidad. Tangente de alfa más 30 es una identidad que es la suma de las tangentes de los ángulos. Tangente de 30 es conocido también. Bueno, esto es un poco más complicado en trigonometría, ¿no? Pero es que en geometría sí sale un poco más fácil. Tangente de alfa por tangente de 30 aquí. Y reemplazan valores y pueden hallar la tangente de alfa. ¿Qué es lo que nos piden? Así, tangente de alfa nos piden nada más. Y ya estaba fácil, chicos. A ver, vamos a hacerlo con los datos que ingresé aquí. Aquí está lo que les mencioné. Que usé la identidad de la suma de las tangentes. La tangente de la suma de los ángulos. Y aquí sería solo reemplazar los valores. Tangente de alfa más tangente de 30 sería tangente de alfa más 1 sobre raíz de 3, que era tangente de 30. Todo esto multiplicamos por 2 raíz de 3, que está dividiendo este 4. Multiplicamos por 2 raíz de 3. Y el 1 menos tangente de alfa por tangente de 30 se va a multiplicar al 4. Entonces quedaría 4 por 1 menos tangente de alfa sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque tangente de alfa está multiplicando el tangente de 30. Y el tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Entonces ya tenemos eso. Ahora de aquí. De aquí podemos ver que esto se va. Esto se va. Nos quedan 2 más 2 raíz de 3 tangente de alfa. Aquí ya es solamente operar. Tangente de alfa igual a 4 menos 4 tangente de alfa raíz de 3. Les aviso por si acaso. Y aquí este 2 raíz de 3 se puede expresar como 6 tangente de alfa, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 6 tangente de alfa sobre raíz de 3. Y este menos, 4 tangente de alfa sobre raíz de 3 puede pasar a sumar. Quedaría 4 tangente de alfa sobre raíz de 3. Y este 4 se queda igual y el 2 se pasa a restar. Entonces aquí tendríamos un 6 sobre raíz de 3 más un 4 sobre raíz de 3 sería un 10 raíz de 3 tangente de alfa. Y aquí nos quedaría 2, ¿cierto? 10 con 2 nos queda 5. El raíz de 3 pasa a multiplicar. Y el 5 que estaba en el numerador pasa como denominador. Y nos sale tangente de alfa. ¿Les salió igual, chicos? ¿Les salió igual? Me saldría mi raíz de 3 sobre 5. Vamos a borrar esto. Muy bien. Pero igual. Ahí está. Con identidades también se puede. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Terminando, terminando me explicas, ¿ok? Calcula el máximo valor de la expresión coseno a la cuarta de X menos seno a la cuarta de X más 3 medios seno de X por coseno de X. Siempre cuando veo un seno de X, bueno, ahí me pasa que siempre cuando veo un seno de X por coseno de X, siempre pienso en el seno del doble. Siempre pienso en convertirlo en un seno del doble. Entonces, ahí no encuentro una única persona. Ya. Entonces vamos, voy a tratar de convertirlo en un seno del doble. Primero, este coseno a la cuarta de X menos seno a la cuarta de X, como ya les mencioné, este. Esta identidad del álgebra, se podría decir, de A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto es igual a un A más B por A menos B. Es muy usado. Y tienen que recordarlo. Es muy útil. Entonces vamos a usar ese. Porque aquí tenemos un coseno a la cuarta de X menos seno a la cuarta de X. Y esto se puede escribir como un coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. ¿Ok? Y con el coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X sabemos que es 1, ¿cierto? Nos vamos recordando que es igual a 1. Entonces tendríamos esto, si lo convertimos con esta identidad hebraica. Y tendríamos coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. Y aquí un más, tres cuartos, como les mencioné, siempre pienso en convertirlo en seno del doble. Entonces simplemente lo divido entre dos porque necesito aquí, multiplico por dos y divido entre dos. Entonces dos seno de X por coseno de X es seno de dos X. Aquí nos quedaría tres cuartos. Tres cuartos. Aquí ya sabemos que esto se va a convertir en uno. Entonces uno por esto solo nos va a quedar esto. Y aquí tendríamos coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. Por identidad, esto es coseno de dos X. Entonces tendríamos ya un coseno de dos X más tres cuartos seno de dos X. Ahora, en una clase se vio una fórmula. La fórmula para hallar los máximos y los mínimos. Cuando tenemos una expresión que tiene esta forma, de un A por seno de X más B por coseno de X. ¿Qué hacemos? El E máximo, el máximo de esa expresión va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de A y B. Bien, entonces usamos eso. Usamos para hallar el máximo. Y tendríamos que el máximo es igual a la raíz cuadrada del seno. ¿Cuál es su coeficiente? Tres cuartos. Entonces tres cuartos al cuadrado. Y del coseno, ¿cuál es su coeficiente? Uno. Entonces uno al cuadrado. Sumamos, nos quedaría 25 sobre 16. Y la raíz cuadrada de 25 sobre 16 es cinco cuartos. Y ya nos quedaría la respuesta. Que el máximo es cinco cuartos. Esta es mi forma de resolverlo. Continuamos. Vamos a ver la web. Terminamos con este ya. Este es un poco más sencillo. Bueno, solamente vamos a usar las transformaciones. La resta de senos y la resta de cosenos. Nos dicen al copiar de la pizarra la expresión seno de 40 menos seno de 20. Un estudiante cometió un error y escribió coseno de 40 menos coseno de 20. Calcule la razón entre lo que estaba escrito y lo que copió. ¿Qué es lo que estaba escrito seno de 40 menos seno de 20? ¿Qué es lo que escribió coseno de 40 menos seno de 20? Si te piden la razón entre uno entre otro, entonces solo tienes que dividirlo. Entonces vamos a dividir seno de 40, que es lo que estaba escrito en la pizarra, y coseno de 40 menos coseno de 20, que es lo que escribió. Para hallar su razón solo lo dividimos. Y transformándolo solo con las transformadas de resta a multiplicación, tendríamos que seno de 40 menos seno de 20 es igual a dos veces coseno de la semisuma, que es 30, por seno de la semirresta, que es 10 grados. Ahora, aquí lo estoy multiplicando por un menos. ¿Por qué? Porque esto, si lo multiplicas por un menos, es coseno de A menos coseno de B. Ok, entonces acá nos quedaría menos, y aquí nos quedaría menos 2 seno de 30 por seno de 10. Aquí seno de 10 se van, y nos quedaría coseno de 30 sobre menos seno de 30, nos quedaría menos cotangente de 30. Cotangente de 30 es raíz de 3, y como es menos, es menos raíz de 3, chicos. Sería la B. Ok, voy a terminar de grabar, voy a pausar la grabación. Ok, voy a terminar de grabar, voy a terminar de grabar, voy a terminar de grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!